Una reunión muy importante que hemos tenido, que estamos teniendo, con Rogelio Gómez Hermosillo, quien es el director de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que es una red nacional de académicos, activistas, investigadores, representantes de distintas organizaciones sociales dedicadas al estudio y propuestas de cambio frente a los fenómenos de pobreza y desigualdad social en México, a partir de una larga y decantada experiencia en instituciones públicas, académicas y privadas en esta materia, y con quienes hemos acordado celebrar un acuerdo que para nosotros resultará estratégico, muy importante, ahora sí que una alianza estratégica, con esta iniciativa que surge desde la sociedad civil, que cumple ya un año y medio casi, de su constitución formal y que buscamos a través del acuerdo con ellos darle orientación, conducción, dirección a uno de los objetivos más importantes que nos hemos propuesto en el nuevo gobierno, que es realizar los cambios necesarios para enfrentar la desigualdad social y la pobreza en nuestro Estado. No sólo a partir de una secretaría o a partir de una serie de programas, sino como una política pública de la mayor prioridad en el diseño, objetivos y plan del próximo gobierno. Ese fue además uno de los dos grandes compromisos que nosotros realizamos a lo largo de la campaña electoral y que hemos venido reiterando después de nuestro triunfo en distintos ámbitos nuestra opción preferencial por los que menos tienen, por los que menos saben, por los que menos pueden, los que más han esperado, los más necesitados de nuestra entidad. Y en torno de ese gran objetivo, que junto con el del combate a la corrupción y la impunidad, hemos buscado el acompañamiento y buscaremos la cercanía, la orientación desde la sociedad civil que constituye Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, pues consolidar y desarrollar nuestros programas. Y esta mañana hemos tenido un primer acercamiento, un primer encuentro con quien dirige, coordina esta red que ya ha desarrollado en el servicio público su expertis, Rogelio Gómez Aroncillo, con quien hemos compartido causas diversas tanto en esta materia como en la batalla cívica para fortalecer la democracia en México. Yo quisiera que fuera el propio Rogelio quien nos hiciera una presentación de lo que constituye Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, porque nosotros queremos celebrar...